Buenas tardes, un video muy rápido sobre el uso de Microsoft Teams en nuestro bloque. Soy Ken Bauer, con trabajo con Fabiola, Carlos y Carlos de nuestro bloque de TC 2005B. ¿Por qué usar Teams? Nos facilita una comunicación asíncrona entre todos nosotros. Es bien fácil configurar y es reconocido por el tech de una plataforma oficial. Para mí es importante que tenemos canales para alumnos y maestros comunicar entre nosotros. Comunicación de alumnos con alumnos. Poner un espacio donde ellos puedan comunicar y no buscar sus propios canales es excelente y muy importante. Y es nuestro canal de comunicación entre los profesores de un bloque. Eso fue lo importante también. Entonces, Teams, todos tenemos acceso. Puedes crear tus propios equipos. Hicimos uno para profesores, pero la verdad no lo estamos usando mucho. Ahorita los voy a enseñar. El canal para nuestro equipo. Tenemos varios canales. Uno general. De hecho, mi vacuna hoy y lo compartí con mis alumnos. Pero hay canales privados para cada equipo. Hay canales para cada diferente proyecto. Diferentes canales para diferentes... Y el canal privado. Eso fue para profesores. Más que nada, muy importante es el canal de profesores. Y aquí es solamente lo de showroom. Pero cuando algo pasa en el salón, tenemos que comunicar. Oye, fíjate que eso pasó hoy. Te afecta para tu clase en la tarde. Tener ese canal muy abierto es súper importante para nosotros. Y resumen. Debemos ser claros en las metas de ese uso de herramienta. Debemos modelar buena comunicación. Debemos reenforzar los buenos ejemplos y facilitarlo. Y también debemos usar ese back channel. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.